Egipto despierta con sus calles ajetreadas. El tráfico vuelve a poner a prueba la paciencia de los que empiezan su jornada laboral con el tráfico y los controles militares. Las puertas de la mezquita Al-Faté en Ramsés están cerradas. Ayer el ejército desalojó y detuvo a los partidarios de los hermanos musulmanes que se atrincheraban dentro. Y hoy estos hombres, contrarios a los islamistas, señalaban los impactos de bala. Dicen que francotiradores les disparaban desde el minarete más alto del Cairo. Confiesan que ayer atraparon a algunos periodistas extranjeros y los entregaron a la policía. Hoy sobre la mesa del gobierno, la propuesta de ilegalizar a los hermanos musulmanes. Sherihar, un conocido activista anti-Mursi, lo tiene claro. Esto es una guerra contra terroristas. Hay que juzgarlos y encarcelarlos. Él fue de los que salieron a Tajir para derrocar a Mubarak. Pero después de la presidencia de Mursi, dice Tajante que prefiere dar el poder a los militares que a los hermanos musulmanes. Le decepcionó profundamente que Al-Baradei dimitiera el gobierno por la violencia policial. Haleb Dabu, en cambio, antiguo portavoz de su coalición, le siguió. Solo queríamos derrocar a Mursi porque fracasó como presidente. No excluir a los hermanos musulmanes, que son muchos. No llamarlos terroristas. No dar alas a la violencia policial. La manera de combatir a los hermanos musulmanes, dice, es en las urnas y no convirtiéndolos en mártires.